Oración de la noche de hoy viernes 15 de septiembre del año 2023 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche deseo expresarte mi profunda enreditud por la vida y por las personas maravillosas que me rodean. A través de ellos he encontrado comprensión, amistad, amor y fortaleza en los momentos más difíciles. Te agradezco de todo corazón por todas tus bondades, especialmente por este día que viví alejado de aquellos a quienes amo. Te coloco mi vida en tus manos y anhelo que todo lo que experimente sea para tu gloria. Busco estar siempre abrigado por tu amor. En este momento, te pido que durante el descanso de esta noche me llenes de esperanza y paciencia para enfrentar las dificultades que intentan perturbar mi paz diaria. Ayúdame a superar cada situación que busca alejarme de ti y a no perder mi esencia. Dame tu espíritu, el cual me guía hacia la comprensión de tu misericordia. Señor, te alabo y te bendigo por el amor que has derramado en mi corazón a lo largo de este día. Clamo por tu paz para poder descansar y dejar atrás cualquier preocupación que no pueda resolver. Mi corazón está abierto para recibir de ti toda tu fuerza y poder. Te agradezco por escuchar mi oración y transformar mi vida para tu gloria. Reconozco que necesito de ti para continuar adelante, por lo que deposito mis sueños y proyectos en tus manos, confiando en que todo saldrá mejor. En este momento, cuando me preparo para dormir, te pido que extiendas tu mano sanadora por todo mi ser y me liberes de cualquier trauma, complejo o experiencia negativa que pueda impulsarme en direcciones erróneas. Anhelo un sueño tranquilo sabiendo que estás a mi lado y que no permitirás que nada malo me suceda. Permíteme recuperar mis fuerzas durante el descanso para enfrentar el día de mañana con renovada energía. Tengo la certeza de que buscar la auténtica felicidad para vivir plenamente. Te encomiendo mi vida para que se cumpla tu voluntad y te pido que me guíes para actuar siempre con amor hacia los demás, reflejando tu presencia en mi vida. Te agradezco por tu palabra que anima mi corazón y me levanta cada vez que caigo. Tu constante presencia es un regalo invaluable. Señor, reconozco que he fallado y he pecado. Te suplico que tengas compasión de mí y me otorgues tu perdón, consciente de que no soy perfecto y que a lo largo de esta jornada he cometido errores. Te agradezco por este momento de paz y serenidad que me permites vivir al concluir este día. En esta noche te pido que extiendas tu diestra sobre mí y me ayudes a recuperar las fuerzas perdidas durante este día. Amén. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1, versículo 7. Dios, en tu amor descubro la belleza y la maravilla de la creación. Dios bendito, gracias Señor por entregarnos una noche más de vida Señor. Te agradecemos bendito Padre por perdonar todos nuestros pecados, por escuchar esta oración que elevamos al cielo Señor. Con pena y con vergüenza, porque sabemos que te hemos fallado inumerables veces. Pero tú estás aquí bendito Padre, protegiéndonos y otorgándonos tantas cosas, tanto materiales como salud física y mental. Te pedimos bendito Padre que en esta noche protejas a nuestro hogar, a nuestra familia y a nosotros de toda incertidumbre, persona malintencionada y calamidad. En esta noche deseamos que nuestro sueño sea un sueño reparador y tranquilo. Y que podamos dormir en tus brazos, para así el día de mañana, poder despertar y triunfar en este regalo llamado vida. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta humilde oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba y me dejes un comentario escribiendo la oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio y eso es Oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.